Muchísimas gracias por esta maravillosa muestra que están dando los trabajadores argentinos hoy. Aquellos que decidimos no resignarnos, los que decidimos luchar, los que decidimos pelear, a pesar de la adversidad y a pesar de los aprietes, querían saber cuántos éramos, querían saber si teníamos la fuerza necesaria, aquí están cientos de miles de trabajadores diciendo no al gobierno ni a las políticas de Mauricio Macri. Hemos asistido... ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!